Música Un camarógrafo está denunciando como ayer estaba grabando una situación en el barrio Libertad cuando un coronel supuestamente de migración lo golpeó, lo apresó, lo amarró y le rompió su cámara vamos a ver qué dice este camarógrafo ¿Dónde presenta luego Petrella? Bueno, tengo un golpe en la nariz, tengo tres dientes flojos de abajo, tengo un golpe en un brazo tengo eso alterado ahí completo porque me dieron trompada los guardias y para mí fue un secuestro, me llevaron secuestrado y me amarraron en un banco con el posto para atrás yo estaba identificado así completamente en mi trabajo parece que el coronel no le gustó porque había un conflicto entre el llano y ellos y yo llegué en ese momento, me puse a grabar pero ellos me llevaron y yo no sabía quién era, fue un metido civil y fueron le paro de todo que era el coronel y ahí ¿El médico qué te dice, Trella? Que tengo problemas en la nariz y tengo que ir a un dentólogo para llevarla para buscar la evaluación porque tengo tres dientes flojos y tengo problemas aquí también en el lado izquierdo de la cara ¿En contra de quién te va a querellar? En contra del coronel de migración y los secuestros que él tiene ahí, eran como tres guardias Ok, ¿Nombre tuyo? Francisco Estrella ¿Ya ve lo golpe? Me emposaron, me pusieron una esposa para atrás me dieron un par de trompadas por las caras, me aflojaron entre dientes tengo problemas en la nariz yo quiero que por lo menos, usted sabe que yo soy un hombre que siempre ando solo en mi trabajo ustedes como compañeros míos me protejan porque también me pueden asesinar ¿Viste ves? Y yo me rompí en la cámara y se cagaban con todo me soltaron y quedé chepa, dijo él porque ni que me iba a mandar para la capital de preso En La Vega, la policía anuncia el apresamiento de una banda de supuestos atracadores vamos a ver Nuestra policía nacional apresó una banda el cual penetraron a un almacén en esta ciudad de La Vega donde sustrajeron varias pertenencias, dinero y efectivo durante el proceso de investigación, la policía nacional recuperó cajas de juguetes, armas de fuego y varios objetos se trata de 8 personas como presuntos autores de constituir una banda de malhechores que penetraron el pasado sábado al almacén de Casa Michel ubicado en la autopista Duarte allí amordazaron al vigilante sustrayendo una planta eléctrica 80 mil pesos, un celular y cajas de juguetes Los detenidos son Víctor Melén de la Roja, de 44 años de edad Plácido Colanco, de 78 años Álvaro Luis Silvero, de 32 años José Taveras, de 34 años Martín Pimentel Guzmán, alias Pinguino, de 45 Ledwin Fernando Rosario, de 49 años de edad Andrés Tavares Rosario, de 23 años y Armando Imanuel Mercedes Sosa, alias John de 23 años de edad residentes todos en Cualcudos, en Mangalarga, en Nahuatl, Jarabacoa, Cotuí en el sector del Pino, también en Jimpón y en el centro de esta ciudad de La Vega Al cuarto de los imputados se le ocupó la pistola marca no legible para ver el 9 milímetro con su serie, con su cargador además con 8 cápsulas para la misma y un vehículo marca Hyundai modelos Tarex, año 2011 de color gris, con su placa y su chasis legible el cual es propiedad de él y contenía en su interior varias cajas de juguetes en ese mismo orden el nombrado Jones se le ocupó la escopeta marca calibre 12 modelo 88 con la nombración limada también con 7 cartuchos sin ningún tipo de documentos de igual forma al nombrado Martín el pingüino se le ocupó el carro marca Toyota con la color verde año 96 con su placa y con su chasis el cual fue utilizado para transportar las mercancías sustraídas en este caso mayoría juguetes también durante este proceso de investigación durante este proceso el intero público y miembros de la DICRI encabezado por el teniente coronel Wilkin Reynoso recuperaron con los imputados dos bocinas un radio antiguo dos DVD un control remoto también un micrófono un amplificador una tijera de césped también recuperaron un televisor un ecualizador un motor también una licuadora también la policía recuperó un gato hidráulico para vehículo una neverita un casco protector también de igual forma recuperó un motor marca Skygo color negro quien es propiedad de uno de los imputados cabe resaltar en Jicomé este joven se encuentra desaparecido se le está haciendo un llamado a cualquier familiar que tenga una persona desaparecida que este joven está en el kilómetro cinco de Jicomé vamos a ver mire se encuentra aquí en el kilómetro siete de Jicomé pues brother párate ven dice no sabe dónde está pero está desaparecido según brother güey ¿qué onda que tú eres? ¿eh? de fuego ¿de cien fuegos? ya tú sabes párate ven para pasarte un video ven velo ahí más ahí está aquí en el kilómetro siete de Jicomé velo ahí lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa las de hoy con José Disla usted sabe que el compromiso sigue siendo aquí en Luna TV canal cincuenta y tres el canal de los campeones de Jicomé